¿Cómo te sientes de haber ganado el Clásico? Sí, claro. Muy emocionado, ¿no? Este fue un partido vital, importante para seguir sumando y estar allá arriba. Pero bueno, gracias a Dios se dio el triunfo, ¿no? ¿Cómo se da el triunfo para la U? ¿Por qué lo ganó la U, según tu opinión? Sí, mentalizado. Mentalizado, enfocado en este partido. Y bueno, gracias a Dios pudimos lograr el triunfo y este para los hinchas, ¿no? Fue un partido bisagra, un antes y un después a partir del Clásico ganado en el día de hoy. Acuérdate que la semana pasada que hablamos, o hace dos semanas me decías, no ganamos en el Nacional. ¿Qué pasa en el Nacional y hoy día así se pudo dar? Sí, claro. Por el tema del campo que es más chico que el Monumental, pues cuesta por lo que los equipos vienen y se ponen atrás y es complicado hacerle gol. Pero bueno, ellos salieron a jugar, nosotros también hubo espacios y bueno, gracias a Dios se dio el triunfo, ¿no? ¿Fue más que Alianza? ¿Cuánto más fue la U que Alianza? Bueno, ellos hicieron su partido, nosotros también. Nosotros nos mentalizamos desde un principio que tenemos que ganar y ganar. No podíamos empatar ni perder, pero bueno, gracias a Dios se dio el triunfo, ¿no?